Este podcast es una producción de Acúbica Hola amigos, ¿cómo están? Sean de nuevo ustedes bienvenidos a Dance and Reactions Una vez más muchísimas gracias por todos los comentarios, por todas las sugerencias que tienen hacia el canal De verdad las aprecio mucho y miren las valoro Antes de seguir al video quiero darles rápido también las gracias porque por fin ya nos contaron nuestras horas de reproducción Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por los suscriptores Ya podemos usar más herramientas del canal para poder hacer más comunidad Como me gustaría celebrar con ustedes un poquito de eso porque también ustedes fueron parte de ello Quiero hacer un live reaccionando a varios videos de BTS y de los que ustedes me vayan sugiriendo en el chat Así es que pues no sé qué les parece, déjenme saber si les parece y nos organizamos Y hacemos una tardecita, un par de horas, ahí live, estamos comentando, platicamos y a ver qué sucede Pues bueno vamos a empezar con el video de hoy, el video obviamente es de BTS, es especial Porque pues bueno estamos celebrando, así es que me mandaron este videito vía redes sociales Me lo mandaron vía mi Instagram, la verdad es que una chica bastante buena onda Que me dio como esta sugerencia con una super energía, super actitud No lo he visto, quiero verlo con ustedes y pues vamos a reaccionar a ello Sin más vamos al video Pues bueno ya estamos aquí, es la entrega número 63 de los Grammys Y pues bueno estamos con Dynamite, esta canción si la ubico bastante bien Es más incluso hasta aparece en un videojuego, si no mal estoy Así es que pues bueno vamos a ello Que escenario no manches Ok rápidamente ya saben que a mí me gusta hacer pausas Yo sé que ustedes ya conocen la canción pero me gusta mucho como toda la parte de la escenografía Los colores, que tal con el traje que está portando este bro no manchen Está muy chido, empezamos bien Me gusta ver como todo lo que sucede alrededor, no nada más la parte del baile Obviamente mi eje central es esa parte Pero me gusta darle importancia a todo lo que sucede alrededor Ok ya entran los demás Ok y este me gusta esta entrada porque evidentemente al tener a 7 personas en el escenario Bueno en este caso 7 integrantes del grupo Puedes jugar mucho con empieza uno, luego entran dos Eso está muy chido y eso en la parte como coreógrafos En cuestión de baile cuando tienes un small group Creo que el ideal son 7 personas Entonces tienen todo a su favor Que bárbaros con el vestuario Está increíble estos trajes Se me hace súper setentero, súper disco De hecho todo este rollo Se me hace súper groovies En cuestión de baile Me gusta que es súper setentero Me gusta mucho ese estilo Me gusta que Lo están gozando Ok este estilo Estos que dejamos que van aquí Bien sabrosos Eso es cuando conectas con la música Que te dan ganas de pararte a bailar Sabes estos groups Lo que les decía en un video pasado Que justamente es esa sensación Cuando entras a un lugar donde hay una canción que te gusta Lo primero que haces es como Esto es lo que ellos proyectan Justamente hablando de proyección Que bárbaros con la parte de proyección De hacia la cámara Creo que está muy bien lograda Tienen muy bien Trabajada esa parte Evidentemente esta es una coreografía Diseñada para televisión Y no O sea si hay un público Pero creo que es más diseñada Para qué es lo que va a ver la cámara E ir siguiendo este storytelling De lo que sucede ¿Me explico? Entonces me gusta mucho como Que de repente está uno cantando Y después cambian Después están tres Después están cuatro Después están todos Está muy chido Que bárbaros la producción ¡Wow! Me gusta ¿Vieron eso? ¿Vieron ese cambio? Me gusta mucho porque Insisto ¿No? Cuando tienes estos elementos Vocales Y en la parte de baile La coreografía Toma sentido ¿No? O sea dices Bueno mientras dejo cantando A uno de los integrantes Mientras los otros Están acomodando Ahora Insisto La coreografía No nada más es la parte de baile La coreografía es todo lo que sucede alrededor ¿No? Vean como ahorita ya pasaron De este primer Frente del escenario Vamos a decir Vamos a ponerlo como si fueran capas Desde esta primera capa Va a la segunda Y después va A más hacia atrás Hacia el ciclorama Y ahorita ese ciclorama No sé si vieron Donde están las barras LED Se empieza a subir Ahora Hay alguien que está haciendo eso Hay algo que está programado Hay alguien que se preocupó por decir Cuando pasen A esta parte de la canción Va a estar tal persona Ahí tiene que subir Eso es una coreografía Ahora Ojo también Con el camarógrafo O la camarógrafa Que esto Tiene que estar muy bien planeado No nada más es que ellos bailen Y que canten No Sino todo lo que sucede alrededor Para que se vea bien Todo el performance Muy chido Wow ¿Ven cómo sube? ¿Ya vieron? Bros Un escenario En backstage Eso Habla de que Está muy bien planteado Y ya vieron atrás Ahí están como Los Grammys Los logotipos De Del Del evento Está muy chido Me gustan Estos grooves Tan ricos Que te dan ganas De pararte a bailar Muy chido Super 70 Super disco Este Este beat funky De Como lo aprovechan Para bailar Me gusta El vestuario Incluso se ve Super 70 Vean Si te fijas Los zapatos Tienen hasta Este taconcito Son De repente Un estilo botín Por ahí Me parece Si no mal Me equivoco Si no mal estoy Perdón O me equivoco Pero me gustan Los colores Que traen Me gusta Que hasta el micrófono Está súper personalizado Que chido Me encanta Me encanta Uf Este Super estilo John Travolta Me encanta Si se fijan Todo viene de algo Nadie está descubriendo El hino negro En la parte de baile Simplemente son Evoluciones O adecuaciones A la parte técnica De la parte de baile Y que lo puedes Proyectar Con cierto tipo De canciones En este caso Creo que está Súper bien logrado Es muy disco Muy funky Me gusta Ok Ok ¿En qué momento? O sea Me gusta Porque el switcher Está así A todo lo que da De que Ok Vámonos para allá Todos los integrantes Están haciendo algo O sea Ya van a otro lado Ya se pasaron De esta parte Del backstage A unas escaleras Supongo que van a ir A la parte de arriba Tramoya Está muy chido Vean Y mientras uno Está cantando Los otros Ya están moviéndose Me dio cosas Así de que Va para atrás No se vayan a caer No te creas Pero Si está todo Como de que Uy Todo muy bien diseñado Me dio cosita Que se fuera a caer Ok ¿Salieron Del teatro? Wow O sea El tener una producción Que pueda Pasar de un lado A otro Con audio Y todo Wow O sea Tiene que estar Muy bien diseñado Para Si está grabado O es un VTR Ya esté listo Para transmitirlo O sea Está muy chido Wow No Uuuuh Me gusta Me gusta un chorro Me gusta porque Todo está Súper bien planeado O sea Independientemente De la parte de baile Que creo que Se me hace súper chida Se me hace muy Muy linda Se me hace como Muy gozable Me gusta el estilo Que traen O sea Llevaron otro nivel El performance De estar en el stage Pasaron al stage A un heliopuerto No manches O sea Está Wow Está increíble Y por ahí abajo Apenas se alcanza A notar el logo BTS Me parece No manches Qué onda con esta producción O sea Transladaron Vean Todo ese circuito De luces De iluminación Súper coordinado No manches Aquí En esta toma O sea Es lo que les decían La coreografía No nada más De los chicos Del baile De la canción Del grupo Sino de todo Lo que está sucediendo Alrededor Cómo están en friega Los camarógrafos El switcher En el momento exacto Los cambios de cámara Todo eso es coreografía También Dirección de escena Muchos le dicen también Más que dirección de escena Dirección de cámaras Y obviamente Hay un Un switcher Que está súper Al pendiente De lo que está pasando Para que justamente Todo esté En armonía Por así decirlo Wow Con la producción ¿Ya vieron ahí? Ay Perdónen que se haga Tanta pausa Pero quiero que vean Todos estos pequeños detalles Que hacen que sea Tan increíble Este performance Ahí está No sé si sea una chica Un chico Que está con un Con un running Justamente grabándolos De frente Ahí están Está otra cámara abajo Y la Y justamente Hasta el lado izquierdo Donde se ve el edificio Ahí está otra cámara O sea Yo No sé Yo no podría estar grabando A esas alturas Me da mucho miedo A las alturas Pero Wow Wow Con lo que está sucediendo No manches ¿Ya vieron? Wow Está pasadísimo Pasadísimo No tengo nada que decir O sea Al respecto Está algo Increíble La neta Está Muy bien diseñado Creo que a veces Que como Se los digo Muy de corazón Y súper honestamente Creo que a veces Como fans De algún grupo Del que sea Ves nada más Como Está cantando Está bailando Y Y ya Pero Todo esto O sea Todo lo que sucede Alrededor No sería posible Sin Sin gente Que esté también Aportando A estos artistas Es un Es un equipo Es un equipo Completo No te puedes olvidar De eso Aquellos que no están Con un micrófono Que no están Cantando Que no están bailando Hay un equipo De producción Atrás de ellos Y te aseguro El grupo que sea No podría ser Quien es Sin todo este grupo Que hay atrás Esto es lo que quiero manejar En el canal Como que a veces Abrir este tercer ojo Y no solamente Ver lo que tienes Así al frente Sino todo lo que hay Alrededor De eso va este canal De eso Obviamente Mi eje principal Es la parte de baile La parte de danza Pero Pero de verdad Como que no perder Este punto de vista Objetivo O sea Yo no les voy a dar Jamás una crítica Yo voy a Nada más a mencionar De repente Cosas que veo Que digo Wow En mi experiencia Esto Se me hace increíble A lo mejor Esto No lente Este tipo de cosas Me explico Pero jamás voy a criticar Creo que todo el arte Es súper subjetivo Y siempre va a haber Alguien que vea Otro tipo de cosas Este no es un canal Nada más de Ay que padre Ya No 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 señores Este es un canal Que me gustaría Aportarles A ustedes también Y que digan Ah mira Nunca lo había visto En este punto de vista Y que de repente digas Tengo otra opinión Y a lo mejor Esto no lo había visto Y ahora que lo veo Tiene razón O sea No de darme la razón Sino que a lo mejor Veas otro tipo de cosas Nada más Eso es lo único Muchísimas gracias Por ver este video Como les dije Ya llegamos por fin A nuestros seguidores Y a nuestras horas De reproducción Indicadas para que nos habiliten Más funciones de YouTube Entonces vamos a celebrarlo Con un live Me gustaría hacer un live Con ustedes Reaccionando a videos de BTS O de lo que ustedes quieran Agarrarnos una tardecita Y hacer un live Hacer como una comunidad Empezarnos a comunicar Un poquito más Y ya ¿Cómo la ven? ¿Estaría chido? Entonces déjenme ahí En la cajita de comentarios Si les gustaría Y nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias Esto fue Dance and Reactions Este podcast Es una producción De Acúbica Dance and Reactions Dance and Reactions